Continuamos con el curso de monitoring y esta vez vamos a empezar a hacer la gestión de lo que sería la gestión de logs, ¿vale? Entonces, en este vídeo lo que vamos a intentar ver así un poquito por encima es ver un poquito cómo funcionaría, cuál es el sistema que nosotros vamos a utilizar para la parte de gestión de logs y cómo se integra dentro de nuestro sistema con todo lo que nosotros tenemos puesto, ¿vale? Entonces vamos a pasar directamente a los gráficos para que así lo veáis, ¿vale? Fijaos, una de las cosas principales que estamos funcionando cuando estamos gestionando todo el tema de gestión de logs es que necesitamos, por un lado, recopilar los logs en algún sitio y luego poder visualizarlos en otro sitio, ¿vale? Entonces vamos a tener tres elementos importantes dentro de la arquitectura que nosotros vamos a necesitar para la movida, ¿vale? Entonces, por un lado vamos a necesitar un programa o que ese programa nos envíe una serie de informaciones, ¿vale? En este caso, el programa que nosotros vamos a utilizar para la recopilación de la información va a ser Promptail, ¿vale? Promptail es un sistema a partir del cual yo voy a poder configurar en un determinado servidor, es una especie de agente, que yo configuro dentro de ese servidor y ese servidor lo que me va a permitir es poder extraer la información de los logs que yo necesito, los va a estructurar y me los va a poder enviar a un servicio que yo tenga configurado a partir de ese punto, ¿vale? ¿Cuál es el servicio que nosotros vamos a utilizar para la gestión de lo que serían los logs? Pues en este caso va a ser Grafana Lockie. ¿Qué es Grafana Lockie? Bueno, pues Grafana Lockie no es nada más que un servicio que forma parte de Grafana Labs, es decir, de los servicios propios que hay dentro de Grafana, que lo que nos va a permitir es poder gestionar lo que serían los datos dentro de nuestro sistema, ¿vale? Y nos va a permitir unificar de alguna manera lo que sería el proceso de consulta de esa información, es decir, la información de los logs que nosotros estemos manejando. Entonces, ¿qué será Lockie? Pues la manera a través de la cual nosotros vamos a almacenar y gestionar los logs para luego poder visualizarlos directamente dentro de nuestro sistema. ¿Y qué es lo que pasa a partir de aquí? Muy sencillo, lo que hacemos es poder configurar lo que sería nuestro Grafana, que ya teníamos configurado directamente ya en nuestro curso, para poder realizar la parte de la visualización de los datos que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los pasos que nosotros tendríamos que hacer? Pues evidentemente, el primer paso que nosotros tendríamos que dar sería la configuración de nuestro servidor de Lockie, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como siempre, vamos a ayudarnos de Docker y Docker Compose para realizar esta determinada labor. Como siempre, ya sabéis que en el repositorio que estamos trabajando en este curso tenemos aquí todos los datos que tienen que ver con el curso de monitorización y vamos a ver un poquito por encima cómo se funcionaría con ello, ¿vale? ¿Cuál sería la idea? Vale, si os dais cuenta, yo tengo aquí un fichero compose-lockie.yml que es el que debería de poder gestionar toda la información. Ahora fijaos un poquito cómo funciona la historia, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso, tal como yo lo tengo configurado, tengo este servicio configurado como Lockie que veis que está tirando de una imagen oficial de la gente de Grafana que sería grafana.lockie.main le doy un nombre de contenedor veis que aquí tengo configurado un determinado volumen donde le estoy metiéndole un fichero de configuración y un fichero donde se supone que debería de poder guardar los logs que se vaya descargando al menos en este caso de manera temporal. ¿Qué haremos en este caso? Como veis, lo estaría asignando a una determinada red con una determinada dirección IP dentro de la red de monitor que tengo aquí configurada que si os dais cuenta, debería de coincidir pues con la red anterior que teníamos configurada con el nombre de monitoring, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque necesitamos que haya una determinada visibilidad entre los datos que nosotros tenemos dentro del contenedor de Lockie y el contenedor de Grafana. Si recordáis, en este otro Docker Compose que teníamos aquí configurado teníamos nuestro Grafana, ¿vale? Este que estáis viendo por aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que al compartir red, es decir, los dos estarían dentro de la misma red, en este caso sería, pues como que uno estaría configurado en una determinada dirección IP y el otro estaría configurado en otra dirección IP, ¿sí? Como veis, por ejemplo, Lockie estaría en .6 y en este caso en Grafana estaría en .3, ¿vale? Claro, al meterlos todos dentro de una misma red y hacer el arranque directamente con Docker Compose y meterlo dentro de la misma red, lo que estaríamos haciendo es que directamente con el nombre de nuestro contenedor Lockie, desde Grafana deberíamos de poder configurarlo, ¿no? y poder marcarlo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que configurar aquí? Pues tenemos que configurar un fichero de configuración como el que estáis viendo por aquí, ¿vale? Os lo enseño por encima para que veáis un poquito por dónde está. Lo tengo en la carpeta de Config y veis que sería este fichero de configuración. Vale, ¿qué tiene para poder llegar a funcionar? Si os dais cuenta, sería muy sencillo. Veis que aquí inicialmente está deshabilitado el uso de la autenticación. Estos serían los puertos principales que nosotros vamos a necesitar arrancar dentro del servicio. Evidentemente, el puerto principal que va a necesitar sería el puerto 3100, ¿vale? Que sería el puerto que nosotros vamos a utilizar para poder comunicarlo desde todos los sitios. Es decir, cuando configuremos el Promptail tiraremos a ese puerto 3001. Cuando lo tiremos desde Grafana configuraremos también para que se intente conectar a este puerto 3001. Por lo tanto, el puerto 3001 debería estar abierto dentro de nuestro sistema. Veis que aquí tenemos una serie de configuraciones base. Pues eso, serían los prefijos que vamos a utilizar. El almacenamiento en este caso va a intentar almacenarlo dentro de... Como estáis viendo aquí, con un almacenamiento estándar, ¿no? Dentro del sistema de ficheros. Como veis, va a tirar de barra tpp, barra lock y barra chunks o barra rules para poder guardar bien las reglas de guardado más las reglas de... más los datos, ¿no? Que tenga que guardar dentro de las configuraciones de los logs. Y luego, como veis por aquí, tiene algunas configuraciones extra, ¿vale? Y, bueno, simplemente que esto si debería de poder configurar el manager pues irá contra el puerto 9093 que sería una configuración extra que podemos llegar a darle para que luego tenga algún tipo de sistema de alertas asignado, ¿vale? En este caso, simplemente vamos a restringirnos a que vamos a tener este servidor como tal, ¿vale? Si os dais cuenta, el servidor que estaría configurado en este caso no tiene ningún tipo de autenticación. Esto, evidentemente, es un problema si vamos a tener que colocar este servidor fuera de nuestro... dentro de nuestro ámbito porque prácticamente cualquiera podría llegar a enviar y gestionar información a partir de aquí. Lo suyo sería meterle algún tipo de cobertura por encima, algún tipo de Jinx o algo así, ¿no? Donde todas las peticiones que quisiéramos mandar a partir de aquí tuviesen que autenticarse de alguna manera con algún tipo de autenticación básica, ¿vale? En este caso, no lo tenemos configurado así porque el Loki va a estar configurado dentro de una red Docker y estaría configurado directamente desde dentro, ¿vale? Entonces, inicialmente, lo tenemos relativamente seguro porque lo tenemos solamente dentro de nuestro home lab y no necesitamos mucha más historia, ¿vale? Si veis que en algún momento necesitáis poder arrancarlo con algún tipo de autenticación tendríais que colocar un Jinx por encima con algún tipo de autenticación base para que hiciera una redirección, ¿no? a este puerto 3100 y os permitirá hacer ese tipo de historias, ¿vale? Entonces, sería configurar este fichero y poder lanzarlo a partir de aquí ¿Qué necesitaríamos luego a partir de aquí? Evidentemente, necesitaríamos lanzarlo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a lanzar? Pues, como habéis visto a través de este compose, Loki y ML teníamos esta configuración que estaría configurada a partir de aquí Si os dais cuenta lo que le hacemos es configurarle a través del comando que estáis viendo aquí, ¿no? A través de este fichero de configuración que se supone que estamos creando se barra etc barra Loki barra local-confi.yml indicarle que se supone que Loki debería de poder arrancar con esos pasos que estáis viendo aquí, ¿vale? Y luego, evidentemente, tenemos una carpeta de volúmenes de Loki que es donde se guardaría el barra tmp barra Loki y ahí es donde guardaría los chun, las rules y con todo ello que configuraría a partir de aquí ¿Cuál serían los pasos para poder dar de alta todo esto? Pues, evidentemente, lo que tendríamos que hacer sería venirnos aquí directamente a la parte de lanzamiento y lanzar este docker compose claro, aquí yo le tengo que meter este menos f a compose-loki.yml porque evidentemente en este caso tal como está configurado quiero arrancarlo a partir de un fichero que no es el fichero típico compose.yml o docker-compose.yml Entonces, como lo he hecho en una configuración aparte para que vierais también un poquito cómo se podría llegar a hacer esto si lo hacéis dentro del mismo fichero compose.yml no haría falta que lo pusierais, ¿vale? Yo en este caso simplemente es porque lo tengo colocado como en dos ficheros compose diferentes. Entonces, en este caso simplemente sería ejecutarlo a partir de aquí ¿Qué sucede a partir de aquí? Pues como veis me dice pues que efectivamente está en funcionamiento debería poder ir aceptando las diferentes peticiones aquí estaría bueno, esperando poder estabilizarlo añadiendo lo que serían los datos de la conexión y arrancando lo que son los servicios Como veis de momento parece que no nos da ningún tipo de error o sea que se supone que deberíamos de poder arrancarlo de manera correcta si veis que en algún momento os da algún tipo de error a la hora de hacer el arranque sería cambiar el fichero de configuración volver a lanzar esto y volver a ejecutarlo a partir de aquí sin ningún tipo de problema ¿Vale? Vale, vamos a pulsar control C para poder pararlo y lo que haríamos a partir de aquí sería configurar directamente el lanzamiento pero ya de manera permanente ¿Vale? Evidentemente sería meterle el fichero menos D y con esto ya teóricamente deberíamos de ser capaces ya de configurarlo ¿Vale? Entonces si lo pulsamos directamente a partir de aquí como veis se supone que debería ser capaz de poder arrancar el contenedor de Loki si colocamos aquí un blocker con pose locks Loki ¿Vale? Me dice que ah, claro porque tendría que meterle el menos f aquí ¿Vale? Para que me lo pillara correctamente Vale, voy a meterlo a mano No sé por qué no me lo estaría cogiendo bien Vale, menos f y vamos a meterle aquí el nombre del con pose Loki YML tal ¿Vale? Y lo pegamos ¿Vale? Y si os dais cuenta veis que efectivamente pues eso dice que ha podido recalcularlo que no hay ningún tipo de problema que ha arrancado guay ¿No? Que ha detectado todo y no tiene ningún tipo de inconveniente ¿Vale? Como veis estaría todo bien y se supone que estaría todo más o menos en funcionamiento ¿Cuál sería el siguiente paso que nosotros tendríamos que dar? Bueno, pues el siguiente paso que tendríamos que dar en nuestro caso sería ya establecer lo que sería la parte de la comunicación de Grafana contra Loki pero esto lo vamos a ver en un vídeo siguiente así que nada espero que os haya gustado este y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego gente!